Estamos a dos horas de directo, ni siquiera, y tenemos ya 35.000 pavos. O sea, tenemos el traje de esclava por gusto. Aquí dentro creo que en teoría no podría estar, pero... por lo que sea... Vale, y ahora sí creo que tengo todos los cofres. ¡Aquí hasta las 9 y... ...o 10 y... ...incluso a veces. ¡Ah! 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 Te quiero matar con un mojete ¿Por qué? Sacrificarías el bien de la colonia por una conspiración templaria, gobernador Debería preguntar por qué La orden es el futuro Los templarios mantendrán la colonia francesa Los templarios mantendrán la colonia templaria ¿Por qué necesita cerrar trabajadores? Cuéntame sus planes para redimirte Desconozco sus planes Tenía que enviarle esclavos y vagabundos Los más propensos a alzarse contra... Contra aquellos que se oponen a la opresión y reclaman la vida que se les debe Descansa en paz, gobernador ¡El gobernador ha muerto! ¡A las armas! 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 No los he Brown a Filemple, ¿pueden ir a extraer el verano? Claro, sí, sí. Claro, sí, sí. Ahora voy a hacer algo así. Eso tiene que ver que hay un plan sierras de que se vayan a buscar. Si hay algo que quiere asombrarse de que se vayan a buscar. ¡Vamos! Si, no voy a motionar esto, ¿pa'l puedo verlo? ¡Vamos! ¿Que me deje? ¡Que me deje de meter el baile! ¡Que me deje de meter luego! ¿Puedes seguir matando con el arma que más uso? ¿Puedes seguir hacia...? Para verse mejor. ¿Puta egocéntrica de mierda? A ver, que sí que es cierto que, escúchame, le queda de putísima madre, que no te digo yo que no. Pero, yo qué sé, ¿no? Primero debería ir la seguridad. No es que me veo mejor así porque, claro, en plan, chica, te quiere todo el mundo muerta. No sé yo si es la mejor idea. No sé yo. ¡Chau! ¡Ah, eso sí! Todo es para una animación bonita. O sea, lo que me da este traje es una animación bonita. No sé yo, pero... ¿Qué pasa si no puede ser? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No. Pero sus planes siguen amenazando a la población de Nueva Orleans. ¿Ves? Mapa nuevo. ¡Ay! ¡Un cojo! ¡Un cojo! Pero si este mapa ya es... Es algo más. ¡Ajá! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Porque! ¡Ah! ¿Vale? 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 Vamos a cenar juntitos ¿Qué te parece eso? ¿Vale? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.